Muchas son las personas que actualmente dedican su tiempo libre a actividades tales como fútbol, baloncesto, baile, pintura. Sin embargo, otras lo enfocan a un ámbito más profesional, como es el caso de Andrés, que fundó con unos amigos el Futbolín de Hortaleza, una radio local. Bueno, la idea del Futbolín de Hortaleza surgió en base a muchos años. Yo jugaba mucho al fútbol en mi barrio, en Hortaleza, y notaba que había una demanda de información sobre el deporte base, sobre el baloncesto, sobre el fútbol, sobre el tenis en mi barrio. No se informaba como se informaba, por ejemplo, del deporte profesional. A pesar de ser una radio pequeña, consiguieron entrevistar algunas celebridades del mundo del deporte. Seguimos a entrevistar en el campo del Sporting de Hortaleza a Luis Aragonés. Nos dio algunas primicias, como que uno, bueno, nos dijo que uno de sus clubes favoritos había sido ese. Pero bueno, también tuvimos a Teresa Perales, que es una atleta reconocida en el mundo paralímpico español. Pese que la radio ya no existe, Andrés envía a los jóvenes un mensaje. Digo, fue una experiencia muy bonita, nos sirvió para practicar y sobre todo para innovar. El mundo en el que vivimos y tal y como está todo el aspecto laboral es muy, muy importante innovar. Y desde el principio, siempre que puedas, para poder ir dando un pasito por delante a todos los que compiten contigo para la hora de buscar un trabajo.